Nos encontramos acá en el Jirón Juan de la Cruz Romero, ¿no? Como siempre, cada fin de semana esto es todo un problema entre los policías municipales y los vendedores Bueno, estamos viendo acá una gran cantidad de vendedores perdón, de policías municipales y vendedores A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que quieren hacer? Muy bien, estamos viendo entonces acá no hay entendimiento entre los miembros de las policías municipales que obviamente cumplen su trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? Bien, estamos acá entonces en el Jirón Juan de la Cruz Romero y como pueden ver, pues acá hay algunos intercambios de palabras con unos de Jirón y de allá, de allá de la esquina, para allá se pueden ver, ¿eso sí no es? ¿A qué hora voy a comer, yo? ¿A qué hora? ¿A qué provocar? Por donde vaya, yo siempre venden, en todos lados, igual que Reba, los serenados, los policías Yo, 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 yo Desde las 5 de la semana que estamos, está con la Paz, y ya les han dicho los de Tránsito que no debe estar cuadrado el carro ni de la municipalidad pero se han dado la vuelta y se han venido a cuadrar acá ¿Qué es lo que le piden ustedes al alcalde? No, pues igual, señor, esos son delincuentes, esos son más rateros Que tienen que reubicarnos Nosotros, igual, los comerciantes nunca se va a acabar Así ellos quieran Siempre sabemos aplicar a la gente, a la gente humilde de quita Gente pobre que no tiene de quita Debe decir un lugar donde podemos ir a trabajar si fuera Barco y todo nos va, simplemente Lo único que sabe es esconderse ese alcalde que no sabe hacer nada Es un burro, que no sabe hacer nada Su burrada que he desayunado haz Sierpa точно ¿Ha habido alguna oportunidad? ... har habido oportunidad para ustedes para hablar con el alcalde? No, pues si, se esconde el señor, se esconde, nunca da la cara Cuando quita la mercadería, te cobran ¿Cuánto? Más de lo que cuesta la mercadería ¿A dónde va esa mercadería? ...de lo que ellos quitan Yo les voy a dar vendencia. ¿A dónde va? Nada ahora, ni se acerca. ¿Ustedes qué es lo que piden, señor? Su hermano nunca ha sido así. La gente pobre ha apoyado. Entonces, su hermano no hace nada. No hace nada. Y no nos quiten. En el norte nos han peleado. En el norte nos han peleado. En el norte nos han golpeado. Yo lo tengo una vara. Ellos sí se pueden golpear y nosotros qué somos. Nosotros nos habíamos ido al proceso. El noticiero. La noticia de los periodistas es el ser policial. Nos llaman a ellos. Nos atacan. ¿Qué cosa? Te di cuenta, señora. Somos trabajadores que queremos comer. Tenemos hijos. Tenemos necesidad. Y hay periodistas que dicen nada. A mí se nos apoyan. Hay una gente esto. No. Nosotros, más bien, al del pueblo deben apoyar. No, a gente. Así. Ellos quitan a la gente humilde. Pobrecita, la abuelita le quitan su pierna, le quitan eso. Eso no debe ser. Nosotros todos los días no pedimos. Sábado, domingo, que queremos vender nada más. No todos los días estamos saliendo a las calles. Bien, ustedes han escuchado entonces a los vendedores. Están pidiendo que viendan, dice ellas, los traves y domingos. Bueno, vamos a ver qué va a pasar porque aquí están ustedes viendo a los policías y a los serenos. Gracias. 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 Gracias.